Y les resumen lo que fue esta derrota catastrófica de Católica frente a Cobreloa. En San Carlos de Apoquindo muchos fueron a ver a la Universidad Católica y terminaron aplaudiendo a Cobreloa. Minuto 15, golazo de Damián Yáñez, gran base de Riveros y notable la definición del delantero argentino. No estaba en posición de adelanto, tarea en todo caso para el profesor Mario Gans. En la salida, nada que hacer, el arquero Tapia, fue la apertura del marcador. Ahora la opción para la Universidad Católica, Marco Antonio Figueroa, minuto 28, el lanzamiento desviado por Enrique Berrío. Dirigió este partido Eduardo Gamboa de muy buena actuación. Editamos en el minuto 30 el lanzamiento de Jaime Pizarro Berrío. El manotazo de Marco Antonio Figueroa exagera la nota, pero tarea para el profesor Gans. El Rodrigo Meléndez fue expulsado por esta acción en el fantasma. Acto seguido, la opción para Edu. Y estuvo notable otra vez el arquero de Cobreloa, Enrique Berrío. Se la juega Fernando Carvallo, 38 minutos. Wagner ingresa por Luis Díaz. Sin embargo, pierde la pelota el cuadro de la Universidad Católica, recién iniciado el segundo tiempo. La pared de Yañez con Rivero y Jaime, príncipe al portero Zapia. Es el 2 a 0 para el cuadro de Carlos Rojas. Notable gol, gran definición. El Cobreloa, arriba en el marcador, en San Carlos de Apoquindo. La Católica busca, pero no puede. Cobreloa se acerca a la tercera cifra. Otra vez está Rivero en el área. El pase para Díaz, elevó. Ahora la oportunidad para la Universidad Católica, gran jugada de Jaime Pizarro, en la marca Meléndez. El lanzamiento de Pizarro, el polaco Colbert, vencido de Río. Se salva el arco de Calama, el lamento de Colbert. Quien había ingresado minutos antes por el capitán Mario Lepe. Wagner. El lanzamiento ahora es desviado por Berrío, de Alejandro Osorio. Y la Católica, que lucha por el descuento, la jugada al inicio de Duh. Colbert, vencido otra vez Berrío. Y el travesaño, que salva ahora el arco minero. Juan Manuel Silva, el cambio de derecha e izquierda, se proyecta el libro. Vean dónde está Marcelo Miranda. Levanta la cabeza, en el área, está desubicado solo César Díaz. Y es otro golazo de Cobre Noa. La tercera cifra, minuto 30. Nada que hacer el portero Tapia, Merced. Al frentazo del delantero de Cobre Noa. Era el 3 a 0. No le faltaba más. Es para lamentarse, ¿verdad? Ahora va Donoso. El lanzamiento de Díaz, desviado por el arquero Tapia. Minuto 79. Vean dónde inicia la jugada Miranda. El pase de Paolo Vivar. El ingreso de Mauricio Donoso. Uno de los mejores goles de la jornada. Vean ustedes, golazo para aplaudirlo. Espectacular definición. Mauricio Donoso para estructurar. Una gran actuación. Una gran jornada de Cobre Noa. Una gran invitada. Así, el cuadro de Carlos Rojas derrotó a la Universidad Católica en San Carlos de Apoquindo. Por cuatro goles a cero. Se desarticuló, se desarmó. Hubo cambios que en vez de componerle el plan a la Universidad Católica se lo descompusieron. Pero algo inesperado, Pato. Un gran partido de Cobre Noa. Esa es la otra. Que uno empieza a enfocar a la Católica y se olvida que no estuvo al frente. Más allá de los errores puntuales que tuvo la última línea, donde Miguel Ramírez sigue destacándose como la gran figura. El hombre que no le alcanza con todo su trabajo, a lo mejor para evitar las conquistas del cuadro loíno y las que ha tenido el cuadro cruzado. Pero el gran mérito, yo creo, de Cobre Noa fue el quitarle el balón al cuadro cruzado. En ningún momento se lo entregó, lo manejó muy bien. Son dos estilos muy similares. Y en ese juego de ver quién triangulaba, quién proyectaba, quién profundizaba, mejor fue el cuadro de Cobre Noa. Una gran sorpresa por ver nuevamente a Cobre Noa, que después, a la fecha subsiguiente, se las va a medir con Colo Colo. Hay un gol, por ejemplo, en Centro Largo. Alguien se prepara a Centro Largo solo. Llega Miranda absolutamente solo. Se arregla bien, pone la pelota así. Se entra allá y entra a cabecear absolutamente solo. Por una desorganización defensiva, pero realmente fenomenal, la que presentó la Universidad Católica. Sí, se produjeron los goles. Pero el cuadro de Cobre Noa no tiene la culpa. Y su presentación en Santiago, que lo sepan, ayer al norte, fue realmente espléndida. Llena de fútbol, llena de ambición, llena de goles, llena de brillo. Y una victoria realmente como para recordarla. Siempre los partidos tienen su historia. Rocío Rabés nos cuenta la historia de esta derrota de Católica. Entre incorporaciones y posibles ventas, Universidad Católica no pudo mantener la racha de triunfos consecutivos. Perdió frente a Cobre Noa por 4-0, bajo la atenta mirada de la primera figura cruzada del próximo año, Sebastián Rosenthal. Este partido tenía historias complejas. Universidad Católica venía de vencer al puntero en el Estadio Monumental. El alza de los cruzados en la segunda parte del campeonato era espectacular. Había ganado 18 de los 24 puntos. Por su parte, Cobre Noa necesitaba por lo menos un empate para reafirmar su presencia en la guirilla de Copa Libertadores. A las tribunas de San Carlos de Apoquindo llegó el primer refuerzo cruzado para el próximo año, Sebastián Rosen. Quien, como de costumbre, se vio rodeado de su piel hinchada. Falta unos pequeños detalles por arreglar con la Universidad Católica en cuanto al préstamo, pero ya hay acuerdos con el raño. O sea, está todo prácticamente solucionado. Faltan unos pequeñitos detalles que van a hacer que más adelante ya estén en la Universidad Católica jugando sin ningún problema. El préstamo va a ser por un año y medio y voy a estar acá durante ese año y medio jugando en Católica. Por supuesto que queriendo salir campeón, queriendo ser partícipe de todo lo que haga Católica y además ayudándome a recuperar ese nivel que tenía antes cuando partí a Europa. ¿Te ha traído un poco más la suelta el Glasgow? ¿Lo has tachado un poco como Jeta? Sí, llegué a pensar que a lo mejor el destino no quiere que esté en este minuto ahí. O sea, eso no significa que el club esté mufiado, por decirlo así. Pero sí quiero volver, sin ninguna duda. O sea, si se me da la posibilidad de volver, voy a volver. Los 90 minutos fueron sorprendentes. El cuadro nortino dejó atónitos a los casi 6.000 espectadores, quienes con sorpresa veían como Damián Yáñez batía el pórtico de Nelson Tapia a los 15 minutos del primer tiempo. La segunda fracción mostró una Católica desorientada y se reflejó en los goles de Riveros, Díaz y Donoso para decretar el 4-0 final. El mea culpa cruzado no se hizo esperar. Cometimos errores puntuales que al contrario lo aprovechó muy bien y lo demás es justificarlo e injustificable. Cobreloa jugó muy bien además y nosotros terminamos descontrolándonos absolutamente, sobre todo después del segundo gol. Y si el técnico de Católica admitió sus errores, el portero Nelson Tapia también. Aunque con el agravante de que se está jugando su opción en el fútbol argentino. Esta vez no se le dio muy confiado. Así como sigo jugando como juego hoy, no creo que haya muchas posibilidades. Los rumores iban y venían. Y la posibilidad de que Nelson Parragués juegue el próximo año en la Extremadura de España o se vista de Diablo Rojo en Argentina era cada vez más fuerte. Sin embargo, él no se dio por aludido. No tengo ganas de pensar en nada, son esos, son los rumores. En el Camarín Nortino todo era felicidad. Fue un partido a lo primero duro, luego después se empezaron a crear espacio gracias al primer gol. Pero sin lugar a duda creo que el partido se... Como lo planteamos, creo que lo jugamos. Así que creo que ahí estuvo la clave del partido. Estos resultados te sirven mucho para levantar la moral del equipo. Pensar que podemos ganar afuera también y, como te digo, cuando se juega de esta manera da gusto llegar a la otra semana, a otro partido. Al final, un triunfo loíno sorprendente. Y una derrota cruzada que da el toque de alerta al conjunto de Carvallo para la liguilla. Cuando pocos lo esperaban, Coreloa silenció el renacer cruzado. Así fue nomás. La gente empezó a irse tempranito cuando vieron que el asunto era absolutamente irreversible.